Ya saben que el acceso a la universidad, la prueba de acceso a la universidad es un trabajo compartido entre las universidades andaluzas y la Consejería de Educación en coordinación con la Consejería de Universidades. El próximo día 11 se reúne la Comisión Interuniversitaria y se van a cerrar las fechas, que probablemente será la primera semana de junio, y también se van a cerrar las matrices que son necesarias. Yo lo sé, que los profesores de segundo de bachillerato están deseando que llegue la información y el alumnado también. Es verdad que el Real Decreto ya está publicado, que esas matrices ya las conocen ellos, la parte técnica, pero sí las ponencias luego trabajan en las cuestiones concretas. Pero nuestra idea es que, si el 11 de octubre definitivamente se aprueba todo, que es la idea que tenemos, para esa fecha ya se pueda trasladar información clara sobre el proceso para los alumnos y, sobre todo, para los padres, que son los que se ponen nerviosos en el segundo de bachillerato. Más que los alumnos. ¿El modelo de examen habría a lo largo de los medios de octubre? Sí, sí, no, no, para mediados de octubre, seguro, una vez que se pase por la Comisión Interuniversitaria. Es verdad que el modelo de examen lo que tiene a todo el mundo un poco preocupado es porque hemos tenido un periodo desde la COVID donde el modelo de examen se adaptó a la posibilidad de que hubiera habido niños que, por el motivo que sea, hubieran faltado a clase, no hubieran tenido, y eso hizo que se flexibilizara de alguna manera. Ahora vamos a mover al modelo de acceso a la universidad, que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos pasado. Que esto es algo por el que hemos pasado dos. ¡Gracias!